Se mantiene mientras se mantenga el horario especial de invierno también en las unidades educativas. Estamos tratando de compaginar el horario laboral con la vida familiar de los trabajadores, de las trabajadoras, no complicarles la vida. Veremos qué nuevas medidas podemos ir tomando a partir más bien del descanso pedagógico de fin de año, de medio año, perdón. No nos ha llegado ningún reclamo, ninguna denuncia hasta el momento, parece que la gente se adecua. No nos olvidemos que esto también es para mejorar la vida familiar de los trabajadores, o sea, cómo se organizan en su casa, tienen la tolerancia del horario de invierno ahí, pueden utilizarlo. Así es, y contrariamente en esta parte está más bien con temperaturas exageradamente altas en esta época, pero hace unas tres, cuatro semanas fue la zona más agotada, más afectada por un golpe de frío. Nosotros tenemos que acompañar para no perjudicar.